Si presionamos mucho, Humala cae. Yo quería preguntarles, ¿esto es verdad? Don Javier Doyle Banco. No, yo no creo. Primero, que se presione mucho porque hay responsabilidad en la oposición también. Segundo, todos confían y apuestan por el sistema democrático. Obviamente no podemos hacer el juego a quienes están tratando de desestabilizarlo y sobre todo moviendo la calle. Pero cuarto, yo creo que antes de que Humala caiga, si las papas queman, él termina pateando el tablero antes que esperando de que la calle los bote a todos. Javier Dejasejo. Yo creo que hay dos fenómenos que encaro Humala. Uno es la oposición política al interior del Congreso frente a una gestión que está marcada por una improvisación increíble, lo acabamos de ver con el tema del feriado, ¿no es cierto? Y por una circunstancia en la cual gabinetes ya tienen a estas alturas, estamos en el tercer gabinete y estamos en el cuarto grupo de ministros de interior y defensa que están además en la cuerda floja, los cuartos. Entonces, aquí hay un problema clarísimo de falta de equipo que debilita al gobierno. Pero por otro lado, yo creo que Humala ha tenido la enorme torpeza de enemistarse con toda su base social y está peleándose hoy día con los sectores que debían ser prioritarios, que son educación y salud, y frente a los cuales hay un manejo absolutamente desubicado y que está terminando también un gobierno que va a terminar retrocediendo frente a los temas, porque ya está ahora una cosa con la que se pudo partir, entregarle un bono a los profesores que les garantice el cumplimiento de la parte de pago que tenía que ver con la preparación de clases que estuvieron reclamando. O sea, nos hemos tenido que soplar dos meses y medio de huelga para un mecanismo que estaba establecido por ley y ratificado por fallos de las cortes del país, de que los maestros tenían derecho a ese pago. Necesitábamos tener, o necesitamos tener el tipo de conflicto que hay ahora en el sector de salud, en un país en el cual el año pasado hemos tenido 8 mil millones de soles no ejecutados del presupuesto nacional. Entonces, yo creo que efectivamente el gobierno tiene debilidades, pero no es producto de que empuje mucho el APRA o el señor Mulder, sino de que hay una situación social bastante convulsa, producto de frustraciones y una situación política muy endeble de un gobierno marcado por una improvisación impresionante. A ver, Udoye, ¿hay oposición como para que empuje? No, yo no creo. Mire, hay determinadas colectividades políticas que tienen entendimientos y forman virtualmente parte del gobierno. Es el grupo del señor Toledo, en primer lugar, y también en gran medida el grupo de Luis Castañeda, con lo cual ellos conforman mayoría. ¿Verdad? Hay gente que está en una posición más distante de la posición, pero no beligerancia. Podría estar ahí el grupo de acción popular. Y prueba de ello es que inclusive que en el mini-gabinete que acaban de formar de asesores de la presidencia en Consejo de Ministros, el primero que integra es el presidente de Acción Popular. Entonces, tampoco que los populistas no me vengan a decir que están totalmente desvinculados. Está mi propia bancada, que no está en una actitud radical, pero sí declara oposición y fiscalización. Y creo que está el fujimorismo, que es más, ¿qué le puedo decir? Una oposición que tratan de radicalizar, pero que no queda o no va más allá de lo verbal. ¿Verdad? O sea, más parecen ciertas poses prefabricadas de comportamientos en el Parlamento que responder a un pensamiento auténtico. Entonces, yo creo que dentro del Parlamento no hay, como augura el señor Mulder, de que si la oposición presiona más. Ha habido, sí, un momento en que todas las colectividades, que no son las del gobierno, han cerrado filas. Y que fue hace cuatro meses respecto de los ministros de Interior y de Defensa. Obviamente no es que estemos hablando sin la presencia de don Mauricio. Le invitamos a don Mauricio, pero él ha tenido un tema personal y no ha podido venir. Pero aprovechamos para tocar estos temas y también otros. Javier Descanseco, ustedes han formado una nueva colectividad política. Sí. ¿Esta sí va a empujar al gobierno? Pues sin duda. Va a empujar al cumplimiento de los compromisos que el presidente ha hecho. ¿De la gran transformación? De la gran transformación y la hoja de ruta. Cuando uno llega como partido político, como grupo de partidos políticos, a acuerdos con otros, los acuerdos con otros son los acuerdos comunes. Perú no pierde identidad. ¿El PPC ha renunciado a su programa al aliarse al interior del bloque de la alianza por el gran cambio? Yo creo que no. No. El PPC ha mantenido su propuesta programática, pero tiene acuerdos con otros alrededor de esa alianza. ¿Por qué Gana Perú tenía que renunciar a su planteamiento de la gran transformación alrededor de la hoja de ruta? La hoja de ruta era el acuerdo con los otros, pero la identidad que postuló y que obtuvo 32% de la votación para el Congreso y para la presidencia en la primera vuelta no tiene por qué abandonar su identidad. O sea, ¿ustedes sí quieren ser esa oposición que presione al gobierno? Bueno, nosotros, yo creo que todo el mundo presiona al gobierno, es decir, todo el mundo presiona en un sentido o en otro. ¿No es cierto? Nosotros queremos que se cumplan los compromisos y creemos que hay que tener una actitud responsable frente a la palabra empeñada con la gente sobre los cambios que son los que generan la principal causal de rechazo y de caída de la popularidad del gobierno. Humala no cumple, Humala miente, Humala no respeta los acuerdos que tuvo, es la principal causal que hay junto a una que está creciendo que es el alce del costo de vida. Entonces, yo creo que en general nosotros sí queremos cumplir y alcanzar la visión de país que hemos levantado, que es una visión de un país con mayor justicia social, con un Estado que tenga una función más reguladora, con un potenciamiento del mercado nacional y del mercado latinoamericano, en fin, con un conjunto de medidas en ese terreno que es lo que apunta a representar fuerza ciudadana. Ahora, hay quienes señalan que esta situación, los conflictos han pasado del campo a la ciudad, ¿no es cierto? Hemos dejado las comunidades donde se establece la minería para pasar ahora las huelgas en los centros urbanos con los bloqueos que ya no se ven en las carreteras sino en las avenidas, como ha pasado hoy día. Es más laboral, digamos. ¿No es cierto? Claro, ahora es más sindical, ¿no es verdad? Entonces, sin embargo, en ambos casos el gobierno no ha mostrado parece buenos reflejos para solucionar ni los del campo ni los de la ciudad. ¿Hay de alguna manera una sensación de un gobierno a la deriva en este tema? En muchos. Es un gobierno, y me lo has escuchado antes, Enrique, y en este mismo programa, que en mi opinión atraviesa por serias dificultades en algunas materias y que su origen, y tomo las palabras de Javier Díaz-Gancé con lo que acaba de exponer, reposa a mi entender fundamentalmente en que el presidente Humala nunca ha dado cara para explicar a la ciudadanía por qué los cambios que ha efectuado en cuanto a sus políticas iniciales una vez que fue elegido. Yo creo que todo gobernante tiene el derecho de cambiar, y si el cambio es para mejor, mejor aún. Pero creo que el gobernante tiene que orientar y guiar a la colectividad, y tiene que enfrentar, dar cara y explicar. Por ejemplo, por qué antes Conga no y ahora Conga sí. Es muy lícito que cambie, y me parece muy razonable que una vez que ha llegado al gobierno y que tiene las papas calientes entre manos, ¿verdad? Ahora sí tiene que gobernar y ya no solamente discursear desde la plaza y arengar y motivar a la gente. Entonces, ahora que ya asume la responsabilidad de la que careció durante los cinco años previos, tiene que dar la cara y tiene que explicar. Y no lo ha hecho. Segundo, es evidente que se trata de un gobierno que carece de cuadros para gobernar. Lo medular del gabinete, tanto el primero y con mayor medida este segundo, tercero ya, han sido de gente independiente que ha sido convocada. Usted está viendo, y lo comentamos hace unos minutos, que la semana pasada el presidente del Consejo de Ministros ha creado un comité de asesoramiento de la presidencia del Consejo de Ministros, integrado por un conjunto de gente altamente calificada y respetable, pero que responde a diversos pensamientos y no necesariamente a las fuentes del propio gobierno, con lo cual están dando dos muestras. Una, de humildad en reconocer que carecen de gente, y dos, de recurrir a gente idónea y gente capaz. Esas son las situaciones que no quieren confrontar. Si a todo esto usted añade el problema al interior del gobierno, y concretamente dentro del Parlamento, en que la oposición principal al gobierno está dentro de la bancada de gobierno, no, entonces sí hay un cuadro que si no se maneja rápidamente y con muñeca, y con firmeza, porque se requieren las dos cosas, entonces sí podemos entrar en una espiral de incertidumbre y encaminarnos en una especie de anarquía. Don Javier de Canseco, el presidente de la República sostuvo que el Congreso no es lo suficientemente capaz para dar leyes, no es rápido, el Poder Judicial suelta y entrega a los terroristas igual que la fiscalía, del gabinete Lerner, no fue una ayuda, al contrario, prácticamente dijo que fue una rémora, porque dijo yo no podía detenerme a enseñarles cual maestro de aula cada una de las cosas. Entonces, ¿el presidente no les está reclamando a ustedes más bien que están haciendo política, él dijo, para los medios de comunicación, en lugar de estar comprometidos con desarrollo? A mí las declaraciones del señor Humala a veces me sorprenden, ¿no? O sea, el señor Humala critica al señor Lerner, pero lo nombra como el responsable de manejar, por el caso del Perú, el tema paraguayo en UNASUR. ¿Quién lo entiende, no? Si es un inepto, si es un inútil, si es una persona que no sabe entender las cosas. Y yo no recuerdo ninguna historia, el presidente les ha explicado nada, del Consejo de Ministros, ¿ah? Ninguna. Todas las historias que yo recuerdo son las de un señor Castilla llevando proyectos de ley que la gente del gabinete ni siquiera conocía y que eran aprobadas en el acto. Eso es lo que recuerdo como historias de esa época. Entonces, yo creo que las declaraciones del presidente dan a entender que el Congreso no sirve, el Poder Judicial no sirve. ¿Qué sirve? La Fuerza Armada. O sea, ¿qué queda aquí como instrumento de gobierno? Y de decisión y de análisis. ¿La combinación Castilla con la Fuerza Armada? ¿Esa es la combinación que nos está proponiendo el presidente Humala como fórmula de solución de gestión de gobierno? Una pregunta para una respuesta chiquitita. ¿Por qué cree que la familia Fujipori no pide el indulto? Y es esperando que el presidente lo dé oficio. Para mí es incomprensible. Y están entrando en un juego político de qué es primero, si la gallina o el huevo. Y están realmente ante la opinión pública entrando en una contradicción. Porque si lo que quieren en el fondo es la libertad de Alberto Fujimori y el Ejecutivo les está tendiendo los puentes, no entiendo por qué se detienen en tantas disquisiciones y dan el paso de pedir el indulto. Yo creo que es un juego político. Y ese juego político tiene que ver con que si os piden el indulto, están pidiendo el perdón para un culpable. El olvido de la pena para un culpable. Ellos no quieren aceptar la culpabilidad que está dispuesta ya por la Corte Suprema. Y quieren que aparezca como un acto de justicia para un inocente que no es. Muy bien. Javier Vido de Banco, muchísimas gracias. Javier de Canseco, la misma gratitud por su presencia esta noche.